¿Usted cree que manda aquí? ¿Que manda aquí soy yo? ¿Usted no sabía eso? ¿Que manda aquí soy yo? Ya parece Marcela a usted. Ya usted se puede ir, mi amor. Como usted lo está cumpliendo años, ya usted se puede ir. ¿Dónde está la cumpleañera? ¡Que se venga, Mari! ¡Saludos para la gente de golpito! ¡Ven a su Mari! ¡Saludos para la gente de golpito! ¡Vamos, Mari! ¡Bienvenido, Mari! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que me descalpan si me sale! ¡Que le van a dar tequila y todo! ¡Saludos con la gente de golpito! ¡Y saludos para la otra cumpleañera! ¡No, este es suyo, tapá! ¿Quién cree que se va a salvar? Ahora ustedes se ponen aquí y nosotros cantamos. ¡Vieguez a los amiguitos, cumpleaños, amiguitos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Vágan en el ritual! ¡Arriba! 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 ¡A este muchacho ya veo que le cuesta! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al cercho y paecho! ¡Que no gana! ¡Ay, yo creí que me iba a costar echárselo! ¡Yo creí que me iba a tener que ayudar, Tommy! ¡Y no dejó, pero ni la semilla, el limón! ¡Qué rico! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me di cuenta! ¡Gracias! ¡Allá va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!